El meollo central o el objetivo central de estas verdades no es ni siquiera crear una verdad alternativa, como se decía en algún momento. De acuerdo con un autor Luis Espino, lo que se busca es que la verdad no importe. Entonces, por más datos que uno demuestre, ya la verdad no importa. Ya no importa que eso se aclare o no, ya se hizo. Exacto. Y entonces, incluso puede salir la fiscalía a decir, no señores, esto está desestimado. Y la gente dice, no, pero ¿qué importa? Aquí lo que hubo fue un montaje, entonces no va a importar si uno está actuando bien como ciudadano, si una empresa está actuando bien como empresa, si un medio de comunicación está actuando bien, informando correctamente, eso ya no importa. Eso es lo destructivo de la posverdad.